Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Quién gana la fortaleza hoy lunes 11 de abril en Hexatlón Alestar? El camino hacia la victoria está compuesto por varios factores que deberán ganar los atletas a lo largo de la semana. Hexatlón Alestar ha puesto a prueba a sus atletas en cada una de las semanas dentro de las playas de República Dominicana. Con los días contados en la competencia será cuestión de tiempo para descubrir quién es el participante más fuerte. De la sexta temporada hay el que se llevará a casa el trofeo más codiciado de la edición. Sin embargo, el camino no será nada fácil. Por esa razón, los distintos baches en el camino forjarán el carácter de los atletas quienes pelearán hasta su último día. En la edición colosal del reality show de TV Azteca, el equipo rojo y el equipo azul han tenido fuertes enfrentamientos desde el primer día dentro de Hexatlón Alestar. Los conflictos dentro de la competencia han llevado a los participantes a sufrir varios problemas en la competencia. Tanto así que las amistades se transformaron en relaciones un tanto conflictivas. Por esa razón, en este punto de la temporada parece ser que los atleta están pensando en su camino de manera individual. Tres atletas de Hexatlón Alestar que no volveríamos a ver en la competencia. Evelyn sufre terrible accidente en Hexatlón Alestar y recuerda el trágico momento de Steph Gómez. Los atletas están a punto de enfrentarse a uno de los momentos más complicados de su camino. Ahora será su tiempo para demostrar todas las habilidades que han estado desarrollando en la temporada, llevando hasta el final la pelea de rojos y azules la cual se transformará en una de las más intensas en la historia de todas las temporadas y por esa razón cada una de las ventajas en estos últimos días desde la fortaleza hasta las medallas será de suma ayuda para los atletas. ¿Quién gana la fortaleza? En este momento tanto rojos como azules están listos para pelear por el derecho a la fortaleza dentro de la semana más complicada ya que será su última oportunidad para descansar y salvar al resto de los integrantes de su equipo antes de partir a la gran final y pelear de manera individual por el premio más grande de la competencia colosal de la sexta edición del reality show de TV Azteca. Como hemos visto en semanas anteriores el quedarse en la casa ha resultado como un gran beneficio para los atletas por lo que será una de las primeras peleas importantes de la penúltima semana. Aún no se tiene claro cuál es el equipo que quedará victorioso esta nueva semana en la fortaleza. Sin embargo después de la fuerte caída del equipo rojo los atletas azules están listos para tomar ventaja y demostrarle a sus rivales que no están listos para tirar la toalla y que en este momento se han convertido en los más fuertes.